InfoCápsula es presentado por La firma de abogados de Pepper Law Firm Te guiamos en cada paso de tu caso Lesiones personales y laborales Accidentes de auto Casos criminales DUI Pregunta por Valeria Fuqua 843-225-2520 Escuelas de Charleston esperan que aumentos de sueldos ayude a contratar a profesores Los profesores del condado de Charleston Están a un voto de ganar 10.000 dólares más El próximo curso escolar Y el aumento salarial es aún mayor Para los profesores veteranos El aumento promete reducir el número de profesores Que abandonaron el campo Y ayudar en la contratación de nuevos maestros El Consejo Escolar aprobó provisionalmente Un aumento salarial de 5.000 dólares Para todos los profesores Y una bonificación única de 5.000 dólares Forense identifica a hombre fallecido Y un accidente ocurrido en Young Island La oficina del forense del condado de Charleston Informó sobre la identidad del hombre Que murió el sábado por la tarde En un accidente de un solo vehículo John Cossack De 57 años de Young Island Murió en Mosque a la 1.43 de la tarde El sábado después de un accidente en Bohegat Road que ocurrió aproximadamente a la 1 Así lo indicó el forense Bobby Joe O'Neill La décima primera conferencia anual Sobre salud mental Se celebrará en Charleston en julio La Low Country Mental Health Conference Vuelve a Charleston este mes de julio Por undécima vez El evento de tres días de duración Tendrá lugar del miércoles 26 Al viernes 28 de julio Y contará con la presencia De casi dos docenas de expertos En salud mental Además La conferencia acogerá A más de 90 organizaciones En una sala de exposiciones Repleta de información Y recursos Sobre salud mental El Museo de Charleston Inicia el verano Con campamentos de inmersión para niños El Museo de Charleston Anunció Los tres programas De campamentos de verano Para niños Durante todo el verano 2023 Los niños de 5 a 10 años Pueden asistir El campamento De verano Nature Trailers De campamento Los niños se rodearán De naturaleza En el Dill Sanctuary Del Museo de Charleston Un santuario de vida salvaje De 580 acres Situado en James Island Info Cápsula Fue una presentación de The Pepper Law Firm Te guiamos en cada paso De tu caso Lesiones personales y laborales Accidentes de auto Casos criminales DUI Pregunta por Valeria Fuqua 843-225-2520 The Pepper Law Firm La Apple Law Firm Entonces I may not